Ahora sí, llegamos, llegamos, llegamos. Hola Rubén, buenas noches. Omar, ¿qué tal? Mira cómo avanzamos en los episodios, ¿no? Sí, empezamos chiquitos, ya estamos grandes, Rubén. Y siempre, como tú me decías, vamos subiendo los invitados, ¿no? Claro, otro level ya. Ahora hemos venido a tener la cura, la terapia. Se asombraron algunos cuando yo empecé a publicar eso, de que teníamos camisa de fuerza, ¿no? Es que nos habíamos pasado, cada podcast nos pasamos algunas cosas por ahí, tenemos que como que ponernos serios. No se puede, Rubén, tú eres muy gracioso, tú me haces reír. No, acá tu contrato dice, cada cinco minutos tengo que soltar una broma. Omar, siempre cediéndote el honor de presentar a nuestros invitados, desde ya empezamos. Buenas noches con todos, tenemos una gran invitada, una amiga, qué amiga, hermana, qué hermana, familia en Cristo. Y sobre todo, una gran mamá, una gran profesional, una gran esposa. Y les presentamos a todos ustedes, Mercy Medina. Doctora, ¿no? Ya, doctora Mercy Medina, ¿se podía decir o cómo es? Todavía, todavía. Buenas noches con todos. Soy magíster, porque es por grados. Claro. Algunos dicen, doctora, por costumbre, ¿no? Cuando nos ven con el uniforme médico, ¿no? Tampoco les digo no. Pueden decirme doctora, pueden decirme mi, psicóloga, señorita. Cuando dicen señorita, de hecho, me gusta más. ¿Y nosotros qué te podemos decir? Mercy. Mercy, Mercy. A secas, a secas. Mercy, siempre digo, y yo me recuerdo esto de las coreografías. Eso, quería empezar. Ah, tú de frente vas. Yo de frente a la coreografía. De frente a la cuello, mira. ¿Cuántas? Estás retrocediendo. ¿Cuántos años, Mercy, estás retrocediendo? A ver, más de 10 años, casi 20 años en realidad, sí, sí. Porque desde que yo llegué a la iglesia ha sido una actividad que me ha gustado mucho. Ha sido, puedo decir, ha sido mi pasión. Sí. A los 14, 15 años por ahí, empezaba a gustarme. Y eso que yo, o sea, para contarles un poquito así rápido, yo nunca he ido a una fiesta que no era cristiana, pues no. Llego a la adolescencia de la iglesia y pues allí me formé. Y me gustó la música y vi que había el espacio para hacer las coreografías. Entonces, dije, aquí soy. Entonces, para mí ha sido muy bonito conocer y despertar un poquito eso en mí. Como les digo, no he participado de otro tipo de bailes. ¿Algún salto mortal por ahí? He intentado hacer algunas piruetas, intenté hacer algunas piruetas porque en un tiempo cuando llegó un ministerio de unos chicos que sabían de estos movimientos, por ahí que nos enseñaban un poco. Y yo por ahí, full YouTube, tutoriales, aprendiendo. Ya yendo un poquito a ese tema. Omar, ¿podría hacer una pirueta, no? Sí, rodando, rodando. Algo así va a decir. En la iglesia casi no hay ese tipo de eventos, concurso de coreografía. Y no se ha vuelto a ver tampoco. No, ya no hay. No, pero sí, generó mucha expectativa. Rubén era. Concurso de panderetas. Ahora Rubén hace zumba nada más ya. En verano, matriculación. Se pone su legend. Vale, vale, vale. En el Paul Harris, bueno, ¿dónde era el Paul Harris, no? Qué época, qué recuerdos, Dios mío. Mira, todos recuerdan al Paul Harris. Todos quieren que vuelva ese coliseo a matarnos de frío. A matarnos de frío. Muchos recuerdos bonitos. Pero fue, digamos, uno de los concursos más fuertes que participaste. Claro, claro. Sí, los que yo, como te digo, los recuerdo a esos dos, básicamente. Pero en el Paul Harris, de hecho, hubo más gente, ¿no? Sí, sí. ¿Te acuerdas que llegaron a contratar, creo, a una persona para que les ayuden? Sí, los chicos de mayo participaron con un coreógrafo. Sí, y él se enseñó full. Yo sí supe, ¿no? Hacer ensayos. ¿Pero tú participaste ahí o no? No. Por eso yo comentaba de que en ese tiempo yo estaba asistiendo a la iglesia en Nuevo Chimbote. ¿Tú lo sales en una foto, creo? Ya, en ese foto que yo salgo fue cuando participamos en la iglesia que te comentaba hace rato. Ah, ya. Que hizo otro concurso. Ahí sí nos unimos, digamos, ¿no? Nos unimos con las chicas. Ah, ya, pero para el otro no. Para el de Dicirreto no. No, no, porque fue por iglesias. En el otro no era por iglesias. Era simplemente quienes se querían inscribir. Ah, ya. No llegaste a participar. Ahí fue fuerte, fue fuerte. Fue fuerte. Aunque nunca vino Dicirreto. Ah, sí, sí, de veras. Era por eso, ¿no? Que supuestamente iba a venir. Claro, pues iba a venir y iba a participar. Ese fue el máximo chiste, ¿no? Cuando todos estaban ahí atentos. Claro, el boom, el boom. Estaban adentro. ¿A qué hora viene el gringo loco? ¿Y a qué hora entra flaco? Nada, dentro gordo. Nada, nada, nada. No entró, pero no llegaron. No llegaron, no llegaron. ¿Y de ahí ya nunca llegaron o sí ya volvieron? No, se volvieron a hacer un show gratis en la plaza de armas. Ah, claro, claro, claro. Dime quién vive y salta para arriba. Esposa mía, ¿no? Claro, claro. ¿Quién no ha llorado con esposa mía? ¿Has llorado tú, Rubén? Claro, sí. Es momento de contarnos. Estamos acá con una profesional que... Apunta, apunta. Ya, 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 ya lo estoy procesando ya. ¿Ese Rubén empieza a tener recuerdos? Yo no digo nada, Rubén, ¿eh? No, pero es normal que una canción, una canción. Pero esa canción es rápida. ¿Cómo te va a hacer llorar, Rubén? No, empezaba el tonito. Ya sabías que era, que todo tu sentimiento tenía que enfocarlo en una persona. Luego buscar la canción mientras... Ah, ya, o sea, como dijo Rubén, ¿no? Participaste en eso de la coreografía. Eso fue, digamos, la actividad que, como tú dices, no era muy común en la iglesia en aquellos tiempos. Y ahora un poquito creo que se ha dejado. Un poquito que se ha dejado, creo. ¿Y ya no volviste a participar? Como concursos, no, ¿no? Claro, pero después, a lo largo de ese tiempo, han habido actividades especiales que sí hemos tratado de participar. En la iglesia, en las convenciones nacionales también hemos participado, ¿no? Sea como el grupo del distrito, o sea, también que nos invitaban a un grupo pequeño de jóvenes que siempre... Para que representen. Participábamos, sí. Siempre estábamos activas o ensayábamos. ¿Era parte de un ministerio o simplemente era participativo nada más? Sí, no, no es que formamos un ministerio, nos agrupábamos, las chicas, las jóvenes que nos gustaban, y ensayábamos, ¿no? Pero nunca lo hicimos como algo oficial, ¿no? Un ministerio de danza tal. Como que sí hay, sí hay. Ahorita ya no hay. O sea, aquí en Chimbote, en Berú, no he visto, pero revisando las redes, en otros lugares sí hay. Sí, puede ser. Y hay hasta academias de baile cristianos también hay. Bueno, de danza, que es lo mismo. Va a haber, creo, nuevamente de danza, sí. Ah, ya. Con telas, con telas de... Ese es diferente tipo ballet que también es, ¿no? También hay. Pero nosotros más nos hemos abocado al baile contemporáneo, al tipo de movimientos contemporáneos. Sí, pero Rubén empieza de frente a la garganta. ¿Y quién dice esto está permitido, este movimiento, esto no está permitido? ¿Quién homologa los movimientos rítmicos? ¿Te refieres dentro de la iglesia o en el grupo? En la iglesia, Ana. En realidad, no es que haya habido parámetros. Cada iglesia, según es, los pastores, quienes pueden decir, no, esto nos parece que no debe ir. El pan de mí no leído. Algo que a mí me gustó, en uno de estos ministerios que les cuento, es que ellos sí tenían una norma. En estos ministerios que hacían puras artes evangelísticas, ¿no? Ellos decían, por ejemplo, cuando van a hacer una coreografía, la prueba más fiel que si están haciéndolo bien o de manera prudente es levantando las manos. A ver, todos levanten las manos. Y la idea es de que no se vea nada del cuerpo. O sea, que el polo debe ser tan largo de manera que se pueda hacer bien el movimiento y no se vea nada. Claro. Eso es algo que me gustó mucho. Es como cuando van a la playa, ¿no? Van con su cafarena, con su Jorge Chávez, las hermanas. Sí. Su faldón y abajo su pantalón de pescador. De ahí termina ahogándose porque todo se va. Se lo chupa en el agua. Pero... Esa es la vestimenta que deben ir. No, pero es santo. Pero mira que ahora hay ropa de baño que es más completo por el tema justamente de los rayos solares. Es más para la protección. Sí, he visto. Con manga larga, largos abajo tipo sneaker. Porque es justamente para protegernos que está un poco riesgoso ahora, es ponerse el sol. Así que eso ayuda. Por ahí veías publicaciones que decían, mira, ahora ropa de baño cristiana. No, no era para el cáncer de piel. Cáncer de piel. El señor sabe, el señor sabe esa necesidad. Pero, o sea, abocándose a ese tema ya que lo toca Rubén y lo tocas tú del arte. Es que es muy, como se dice, es una línea delgada, ¿no? En quién pone los parámetros y quién no, ¿no? O hasta dónde avanzar o hasta no dónde avanzar, ¿no? Porque el hecho de, a veces, las mismas canciones, algunas que se prestan. O a quién encargar cierto tipo de, quién va a llevar todo esto, ¿no? Y hasta dónde, o sea, qué objetivo quieren lograr, ¿no? Todo eso creo que ya aboca el hecho de poder realizar ese tipo de coreografía, ¿no? O ese tipo de arte también. Claro, y como les decía, tiene mucho que ver la accesibilidad o la carta abierta de los que dirigen la iglesia o los pastores, ¿por qué? Porque, por lo general, bueno, según mi experiencia, los pastores no están en el ensayo a decir, a ver, ¿cómo es el baile? ¿Qué movimientos están haciendo? ¿O cómo van a salir vestidos? Ellos ya se agarran los pelos cuando ven en el pleno, cuando ya están al frente. Es de muda y despedida, de muda y despedida. Voy al baño y ya vengo. De muda y despedida. Sí, eso es un poquito lo crítico, ¿no? Pero sí debería haber cierto monitoreo, definitivamente. Como les digo, al menos lo que yo aprendí ahí, traté de aplicarlo, ¿no? Al menos conmigo. Porque a veces uno puede recomendar, y ese es un término que se maneja en iglesia, ¿no? Esa recomendación. Pero yo sí creo que definitivamente hay aspectos que sí se deben establecer por temas de orden. Porque si uno da pie a algo, o dice, no, cada uno ve, ¿no? Si es bueno, no es bueno. A veces no siempre van a tener los criterios correctos. Y como no te dicen nada, sigues y sigues avanzando. Ya no sabes cuál es el límite, como tú comentabas. Sí. Mercy, ¿estás casada? Yes. Con Miguel Álvarez. Álvarez. Tienen tres, dos y uno ya está ya. Una en camino. ¿Cuántos años de casado? Doce. Doce años de casado. Doce años aprendiendo, ¿no? Doce años luchando también, ¿no? Doce años. Pero aquí en tu carrera ya, ¿cómo serán las conversaciones? Tú lo analizarás ya, ¿no? Cierta ventaja tú tendrás en la relación. Yo no sé hasta qué punto es una ventaja. Realmente. Porque es que uno en casa no quiere ser el papel que es fuera. A ver, algunos pueden decir es contradictorio. No. Sino que en casa está 24 horas, por decir así. Y las actitudes o los defectos son más notorios. No hablo de mi esposo, sino de mi parte también, de ambos lados. Es que mira, siempre estuvimos conversando con una invitada y nos dijo, no, yo separo las cosas, yo dejo, ya, bueno. Si puede hacerlo, bacán. Por ejemplo, diseñador gráfico o músico, por ejemplo, un músico ya no puede disfrutar un concierto. Claro. Estoy escuchando, uy, qué bacán suena eso. Uy, se equivocó. Uy, qué feo toca. O sea, está en la mente. ¿Cómo podrías, tú que estás en el área salud y mental, se podría decir, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Cómo podrías dejar de psicoanalizarlo tras cinco minutos? Claro. O sea, esas situaciones, ¿no? Que uno puede decir, ah, no, eso es berrinche. No. No, acá tiene una patología de esto que puede llegar a... ¿Andas detrás de Miguel con tu cuadernito? No. Miguel, siéntate en el sillón. Vamos a conversar. No, de hecho que no, pero sí es verdad lo que tú comentas, de que a veces ya, de manera involuntaria, uno ya tiende a querer tomar, asume ese papel porque ya es parte de uno. Pero estoy en eso. Ahora, con respecto a Miguel igual, o sea, no solamente, no es que la analice a él, sino la situación. ¿Qué pasó, no? Antes y evaluar, ¿no? Y evaluar, entonces. De hecho, eso ayuda, ¿no? A poder... A solucionar las cosas también. Sí, a encontrar las diferencias, ¿no? De hecho que eso ayuda. O sea, cuando termina de discutir, le da su... O sea, no es instantáneo tampoco. Le da su receta. ¿Qué se iba a decir? ¿Sabes qué? Vas a tomar una pastilla para que descanses. Ah, ya, ese es un punto que sí les quiero compartir. Nosotros como psicólogos, al menos aquí en Perú, no podemos medicar. ¿Sí? En algunos casos hay universidades que tienen en su plan de estudios lo que es farmacología, pero más que todo para conocer. Pero no podemos medicar. Está en nuestro código. Estamos prohibidos. ¿Y herbita? No, tampoco. ¿Para que se relaje? No. ¿O tómate un baño? ¿Desestresa? Eso sí puede decir. Ah, claro. Son recomendaciones. Pero recetar, o sea, recetar o indicar un componente con productos químicos. No. Yo te puedo recomendar este arte... Masaje. Anda en masaje. Pero eso no es algo tanto como psicología, sino como algo ya externo. Como Mercy, como amiga, como hermana, como tú decías, te puedo recomendar esos aspectos. Pero como psicóloga hay otras maneras de trabajar. Son las técnicas que nosotros aprendimos. Y de hecho, cuando te enfadas ya es modo psiquiatra, ya, ¿no? Ya ahí se trae, trae, trae la camisa de fuerza. ¿Se ha quitado, crees, que ya ese mito de decir, ah, el psicólogo es para los locos? Nada más. Sí, ha reducido, sí, sí ha reducido. Hoy en día, gracias justamente a la educación. ¿Por eso ella está acá? Pues, para... Solamente para conversar, ¿no? Para tú y yo, dice la gente que tú y estamos... Locos, Lucas. Ya inconscientemente ustedes ya... Hace tiempo ya los analicé, ya los evalué. Ella te evaluó, por los videos te estaba evaluando. Yo te evaluó la conversa. Antes, antes, Rubén, lo conozco años también. Yo he ido a la boda, Peomar, tú no has ido, yo sí he ido a la boda. Claro, Rubén, lo conozco años. Tienes tu patología ya hecha, ya... Claro, claro, ya... Pero aquí normal, tranquilo. Ya perdí ya. Perdiste ya. Y por eso siempre dicen, ah, me voy al psicólogo, tú estás loco, mejor toma tu agua de manzana. ¿Por qué el agua de manzana? Valeriana, valeriana. ¿Por qué la valeriana y el agua de manzana? Claro, bueno, la valeriana es para relajarse, sobre todo. El agua de manzana, bueno, supuestamente es bueno para el cerebro, ¿no? Pero de manera general, para relajarse, depende del caso también. Ahora, si hay situaciones, por ejemplo, una simple ansiedad puede ser tratado con técnicas psicológicas, pero a veces es un trastorno de ansiedad que sí necesita ser medicado. O sea, ¿por qué? Porque las reacciones, los ataques de pánico son tan fuertes, tan intensos, que hasta le pueden generar problemas de salud físico. Merci, a ese punto que estás, en este año, en este tiempo, en estos años que has venido estudiando, se ha dado, está más, digámoslo así la palabra, depende de no la palabra, está más de moda, eso es lo que tú dices, el estrés, estar bien mal, saturado, depresión, se ha ido poniendo más de moda, digámoslo así, yo sé que no es una moda, pero se ha empezado a escuchar más, o siempre ha habido y no ha habido la debida información que esas personas sufrían de algo. Ya, con respecto a trastornos ansiosos, depresivos, a lo que es estados de ánimo, hoy en día se ha exacerbado más, se ha aumentado más. Pospandemia ha hecho eso, dentro de la pandemia ha habido personas que, ojo, al comentarles algo también, todas las personas tenemos cierta tendencia a, o somos más sensibles a, hay personas más sensibles a la depresión, no es que tengan depresión, pero su forma, su personalidad, aspecto, tiene un pequeño aspecto biológico que es más propensa a ser depresivo. ¿Y su reacción es la misma o puede variar, la reacción a ser depresivo? Por eso voy, mire, por ejemplo, supongamos, yo tengo dos personas, las dos pasan por el mismo problema, de repente. Nosotros, por ejemplo. Una decepción amorosa. Él, él, dice. Sigue, sigue. Yo he dicho personas, no he hecho usted eso. Está bonito, Martín, mira. No, no, para que se enfoquen a algo. Claro. Para que salga natural. Es lo que siempre yo doy a los chicos, o a los padres, porque es bueno también, o sea, instruirlos a ellos, porque hay dos chicos, tenemos dos personas, pero les decía que hay un componente biológico que son más predispuestos a. Entonces, de estas dos personas puede que éste sea más propenso a deprimirse y éste no. Tiene una manera distinta de hacerle frente a las crisis. Ese es uno, el componente biológico, pero hay otro componente familiar o emocional, es cómo a estos chicos o a estas personas de niños le enseñaron a afrontar las frustraciones. Y eso es lo que nosotros enseñamos a los padres. Que va a haber casos, si es que, por ejemplo, los niños piden, quiero esto, quiero lo otro. Puede ser que económicamente haya la condición de darles, pero va a haber ocasiones que necesariamente les tenemos que decir no a los niños, para que ellos aprendan a manejar sus frustraciones. Si no lo aprenden de niños, va a ser más complicado cuando sean más grandes. Ahora me voy a un lado, me voy a ir a este lado. Cualquier cosa le echan la culpa a Rubén. Rubén me ha traído. Ahora nos vamos al lado iglesia. Ya. Ya estamos en el lado profesional y que las personas, digámoslo así, comunes, de la calle, se acercan a un profesional. ¿Cómo lo toma la iglesia? ¿O cómo debería tomarlo? Ah, no, una oración y esto, y si no se sana es esto. O también debería abocarse al lado profesional, porque también hay unas cosas que yo he escuchado, y de repente ustedes han escuchado, que la psicología no era muy buen visto por el lado, digamos así, cristiano. Claro, antes no era bien visto porque sí, lo que pasa es que la psicología como ciencia tiene también sus corrientes, o sea, por decir, sus enfoques. Y uno de ellos es el humanista. Y definitivamente hay puntos de la psicología humanista que un poquito discrepa, porque toma al ser humano como el único dueño de su vida, como que él se puede sanar, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Genera ese pensamiento de independencia, yo. Entonces, discrepa con lo que nosotros creemos que dependemos de Dios. Pero creo que la iglesia debería asustarse más. O sea, ellos se asustan de repente por una carrera, pero deberían, o sea, si están en ese de asustarse por esto, deberían asustarse más, porque yo conversando en una reunión que he tenido con adolescentes, me dicen, hermano, me están hablando de filosofía, pero no llevan psicología. Están llevando, por ejemplo, administración de empresas, están llevando educación. Y me dicen, me están metiendo filosofía. Y un poco que me... Sí, eso es fuerte, la filosofía. Claro, entonces, si te vas a asustar por... No, no te asustes. Asústate más, porque hay más cosas que le están metiendo a los chicos. Y qué bueno que los chicos preguntan en reuniones de adolescentes. Bueno, a mí me llegó a preguntar. Entonces, uno le va diciendo, mira, ¿te acuerdas que cuando conversamos te dije que esto va a ser fuerte? Sí, hermano. Y van metiendo. Sí. Sí, hay conversaciones que los mismos docentes lo ponen en la mesa del salón. Y a veces uno es cristiano, uno sabe qué es sí, qué es no. Y uno, no, sí, debemos cuidar esto por su género. Tú sabes cómo es la moda ahora. Y uno, no, yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Qué? Entonces, ya empiezan a mirarte raro. Por eso lo he hecho de decir, no, no me parece. Sí, yo he visto de una persona cercana que tenía, estaba teniendo una formación cristiana, estaba aprendiendo, y de pronto cuando llevó un curso en la Universidad de Filosofía, literalmente llegó a su casa y dijo, mamá, ahora tengo dudas que Dios existe. Así, literalmente. Es que lo ven al maestro ya como ente superior de todo el conocimiento, como una fuente de conocimiento, y dicen, a partir de aquí me acaba de decir, mi máster me acaba de decir que no existe Dios, y se quedan con eso. Y es que ellos tienen, para ellos, su sustento suena bien verídico, pues. Es su base, la data que tienen ellos, ¿no? Sí. Pero, ¿es casa? ¿Tú crees que influye la casa en eso, en que dejar que el chico sea movido en esas creencias? Es por la casa. ¿Cómo por la casa? O sea, por la educación de casa cristiana, o por la falta de educación cristiana. O sea, no estoy hablando en sí el hecho de saber Biblia, sino en el hecho de que mi fe está basada en la Biblia, mis creencias, hasta el mismo entorno de la sociedad, pero mi base es la Biblia. O sea, puedo con eso, como adolescente, y no me dejo que haya, o mira, esto es así, es así, te lo recibo como educación, pero yo sé qué es bueno y qué es malo. O sea, ¿qué es? ¿Viene por la casa, por la educación? Yo, bueno, yo personalmente creo que es por la firmeza, por la convicción que ha tenido realmente esa persona cuando ha recibido la palabra. Ahora, si en casa ha tenido el apoyo, sí, porque sabemos que algunos sí tienen familiares cristianos, pero no todos, algunos son solitos y solos luchan, solos batallan. Pero si realmente ha sido bien convencido, bien convencido, un poco difícil que lo, que pueden zarandear, lo pueden mover, pero que lo saquen de esa, de su creencia o de la fe. Porque se ha visto en esos cambios radicales que tú dices, se ha visto. Pero para eso, entonces, no es que haya, no es que la semilla haya quedado bien firme. Es que iríamos, iríamos muy atrás de cosas ya que hasta incluso saldríamos del tema de en sí, cómo fue su llamado. Claro. Cómo fue la primera vez que dijo, o bastó con el hecho de, levanta tu mano, levanta tu mano y reciba al Señor. Y ellos lo hicieron por fe y dijeron, ya, ya estoy. Por fe o por coacción. O de repente. O de repente no fue. Pero es que a eso voy, a eso voy. Que no ha estado realmente convencido. ¿Qué significa estar convencido? O sea, lo tienes ahí dentro de ti como una marca que nadie te lo saca. Eso es estar convencido. Y también haber llevado una base de enseñanzas. Ah, pero por supuesto. Claro, de repente, sí, 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 y empecé a congregar. Pero no recibió en sí el, como dice la palabra. El alimento, la leche. Claro, eso que te va, ¿no? Llevando a la base. Que sea la fe inquebrantable. Y la base son los pequeños detalles, ¿no? Claro, de hecho. Que te hablan, cómo vestir, qué escuchar, qué no debes de hablar. Eso es tu base, ¿no? Los detalles son tu base. Eso ha ayudado bastante, claro. Literalmente, como dice la palabra, ¿no? El alimento espiritual. El primer alimento que es la leche. Como un bebé. Si a un bebé no le has dado una buena base, ¿cómo está de niño? Un poco débil. Le puede dar anemia, ¿no? Porque no está bien sustentado. Sí, si a algunas personas ya de edad la pandemia les ha chocado. Claro, sí. Algunos siempre, no, ya. Sí, sí, es verdad. Les ha movido su fe. No, claro, falleció esa persona ya. Ni más congrego y se acabó. Sí, ha habido casos. Este, ¿cómo lo ve la psicología, las manifestaciones así a los que llamamos endemoniados? Ah, buena pregunta. Justo hace poco estaba en una reunión de trabajo, del estudio que estoy llevando, y comentaba, comentaba, ¿no? Decían ese sí, de algunas personas que les da esquizofrenia, ¿no? Pero es curioso porque, son colegas de Lima, les cuento ya. Ellos ven casos. Nosotros acá en Chimbote no tenemos centros donde hay personas con estas condiciones, ¿no? Pero dicen ellos que la mayoría o muchos de estos casos con esquizofrenia han asistido a una iglesia cristiana. ¿Antes de? Sí. Y le han intentado hacer, bueno, yo lo llamo exorcismo. Claro. Y ellos le llaman histeria colectiva. Sí han escuchado, ¿verdad? Sí. O sea, dicen, pues no. Tú ves algo y quieres encajar en el grupo, entonces lo imitas, lo repites. Así lo dijo uno de ellos, uno de mis colegas dijo eso, ¿no? Es que ese es el concepto clínico que deberían tenerlo porque, o sea, si le pones un nombre así, no lo van a encontrar. Claro. Tienen que darle un contexto médico. Exacto. Tienen que darle una explicación científica a hechos que para ellos no encaja porque estamos hablando de experiencias espirituales y la psicología es ciencia. Todo tiene que ser comprobado científicamente. Entonces, como no hay algo comprobado como tal, lo llaman como histeria, pero son experiencias. Hasta dentro de esa histeria puede entrar un milagro. Claro. Entraría en ese. Y lo que pueden decir que es una autosugestión, ¿no? O como una autodeclaración, que hoy en día está muy de moda la autodeclaración, ¿no? Declaro para mí. ¿Han visto la autodeclaración? Decreto, decreto. Decreto y declaro. Y no hay personas cristianas, hay personas con mente positiva, entre comillas, que dicen yo lo tengo que declarar para que me salga bien. Pero las raíces son cristianas, ¿no? Claro. Pero ya se volvió como popular. ¿Dónde pise la planta de tus pies, Rubén? Písala, písala. ¿Es tuyo? No, no. ¿No lo has pisado? Me resbalo en una plátano. Piensa, puede ser tuyo. Por eso, a lo que dices tú, ¿no? La iglesia debería, entonces, bueno es la oración, sí, pero también debería, creo, abocarse al campo médico, ¿no? Lo bueno hoy en día es que sí están dando más apertura a los psicólogos en la iglesia. ¿Por qué? Porque los padres cristianos, sin saber o de repente sabiendo que sus hijos reciben ayuda psicológica en los colegios. Claro. Cuando te duele la muela vas al odontólogo. Cuando tu hijo está mal vas al médico, al doctor, o sea. Cuando te ponen el folleto dice contamos con psicólogos todo el año. Sí, sí, sí. Claro, pero cuando hablan de una ayuda mental, ¿no? De salud mental, ¿por qué no ir a un psicólogo que nos pueda dar una apertura, un punto de vista, yo creo que el psicólogo da eso, ¿no? Un punto de vista, digámoslo así, más profesional, frío, digámoslo a veces, porque a veces necesitamos unas respuestas frías, pues, ¿no? Sí, sí, sí. No apegadas a lo que nos está pasando o a lo que le esté pasando a Rubén. Yo he recibido varios casos por la pandemia, estaba apoyando a algunos hermanos y algunos de ellos me decían, ¿no? Me ha sido un poco difícil quizás buscar ayuda psicológica porque usted sabe que en la iglesia a veces nos enseñaban, ¿no? De que debemos confiar en Dios y me decían, ora, eso es una de las cosas que hemos tenido como debilidad en la iglesia. Que mucho tiempo se decía, ora, hermanita, ora, ora, pero no había resultados. Y no es que Dios no obra, sino que sabemos que todo es su tiempo, pero en ese tiempo el Señor permite que uno pase por procesos y pone ayudas también en el camino, pero a veces no queremos ver la ayuda. Yo he escuchado en funeral que le decían, no llores. Imagínate. Ah, sí. Qué malo. No llores, le decían, no llores, para que no vean que estás mal, por la fe. Sí, o como decir, este, también. El que dijo eso va a estar con Michael Jackson. O cuando a veces dicen, ¿no? Tenemos que estar alegres también, ¿no? Sí, a las dificultades, a las leyes. No puede estar triste un corazón. No, en el funeral le dicen, estamos alegres, estamos contentos. Algunos a veces lanzan esas expresiones que quizás se pueda entender, pero muy espiritualmente a qué nos referimos, pero, o sea, para el momento, para la ocasión, me amerita mucho. De acá a un año es arenga, de acá a un año, o sea, yo también entiendo que todo tiene su tiempo, y con las personas que he podido conversar, sabes que es tu tiempo de llorar, tienes que llorar, es tu tiempo, de acá ya pasará, porque hay, es que no recuerdo, pero hay estados cuando no hay, falta una persona, fallece. Sí, el proceso de duelo. Hay un proceso, ¿no? De aceptación, de negación, de aceptación, claro, de aceptación, ¿no? Y hay un proceso. Claro que hay un proceso, y eso también cambió, porque antes se decía de que la etapa de duelo es normal, porque hay normal, y la que antes se llamaba patológica. que podría durar hasta un año, de procesar, no hablamos de superar la pérdida, porque nunca superamos la pérdida, hablamos de adaptarnos a la vida sin esa persona. Sin esa persona. Entonces. Creo que el método de defensa de las personas, ya, te digo por mí, mi método de defensa, no sé si serán todos, es que esa persona está de viaje. Ah, ok. O sea, está ahí. Claro, es tu manera de... No, uno dice, yo sé que ha fallecido, yo sé, pero hay veces... Está de viaje, ¿no? Así lo afrontas. Gracias. Está de viaje. Está de viaje. No. Sí. Disculpa, Rubén, o todo. Rubén, no es nada. Rubén, contra ti, varón. Dale. Creo que hay algo que tengo que saber. Ya conversaremos, Rubén. Es algo patológico. Voy a dar asesoría gratuita. ¿Cuándo? Ay, ay, ay. Yo iba a preguntar precios. Está de viaje. Y ahí iba a preguntar precios. Ay, ay, ay. Estaba comentando del proceso de duelo. Entonces, antes de, se decía un año. Ahora, pospandemia, los especialistas en el tema mencionan que podemos dar a la persona un proceso de duelo normal hasta dos, tres años. Porque la manera de afrontar el duelo es distinta ahora. Somos más sensibles a las pérdidas después de la pandemia, después de todo lo que hemos vivido. Puede que alguien no haya perdido directamente un familiar. ¿Por qué hay personas que no han perdido familiares por la COVID? Pero él está rodeado de ver todo lo que ha sucedido. Nos ha hecho muchos más vulnerables y sensibles a las pérdidas. ¿Qué tiempo de duelo debería tener, Rubén? No, no, no. Habla de duelo de un difunto. Ah, ya. Pero ojo, ojo. El duelo, el proceso de duelo no solamente por el fallecimiento de un familiar o de una persona. De una separación también. Claro. Duelo significa, es el dolor de perder a algo o a alguien. Claro. Ojo, y también incluso hablamos de duelo porque hay personas que, pasan su proceso de duelo por alguna mascotita muy significativa que también se considera. Claro. Porque ha sido parte de él o de ella. Entonces, no solamente duelo es por un fallecimiento, ya saben. Yo soy un poquito así indiferente porque no me han criado mucho con mascotas. Ah, ok. Pero hay gente que se apega tanto a sus mascotas y yo lo veo casi no productivo por la corta. No te metas con los perrijos. No, no, por la corta vida que tienen los animalitos. Ah. Por eso. Pero no te metas con los perrijos, Rubén. No, no, los animalistas nos esperan afuera. No, no, sino que por la corta, por el tiempo, poco tiempo. Yo tenía una tortuga. Ah, sí. Yo tenía una tortuga. Mi mascota fue una tortuga. No, pero dicen que vive muchos años. Sí, pero falleció. Es que nunca... ¿Con tal que no haya fallecido en tu estómago? Siempre quería... No, no. Ni sangre de tortuga. ¿Quién siempre quería parearse con un tazón, con un bidón? Nunca logró. Con una chunga de... Con un batán. Nunca logró. Murió casto y puro. Doncello. No se reprodujo. No se reprodujo. Entonces es muy poco el tiempo, pero se apegan tanto y... Por eso de repente tú no eres tierno, Rubén. El shock que encuentran cuando... Yo me acuerdo que he criado una mascotita. Miguel justamente me lo regaló el cachorrito. Ah, sí. Y se perdió. Se perdió este piquinés. Ya tú sabes, los piquinés de esa misma raza se perdieron. Y a mí me tocó no avisarle ahí a la doña, sino que enseñarle un cartel de Se Busca. Y ya, pues ahí casi se... Fue muy impactante enseñarle un cartel de Se Busca. Y vemos los postes llenos de Se Busca, Se Busca. Y te ofrecen el dinero. Me perdí, me perdí, me perdí. El perrito tipea. Sí, si puede entrar a Facebook, ¿por qué no encuentra su casa? Yo digo, esa pregunta que me hago. Me perdí, tipea y envía un mensaje y eso lo imprime. ¿Por qué no puede volver a su casa? Y así pone el perro. Me perdí y le ponen el monto también. O sea, qué valor tiene una mascota. O sea, se te perdió, esa mascota se te perdió. Sí, se me perdió. ¿Te das cuenta? Ese es algo patológico en él entonces, ¿no? O sea, lo que él quiere... Perder, perder. Se pierde, se va. Después lo quiere buscar, pero ya no, ya... Se fue, se fue la mascotita, había en piquinés, piquinés. Ah, chiquita. Sí, chiquita era. Y así, como te digo, no sé si te ha tocado así ver las personas que tienen este sufrimiento por la mascota. Yo no las entiendo, yo me han criado así totalmente... Tú eres frío, Rubén, me estoy dando cuenta... No, no, apático, apático a las mascotas. Yo le he dicho eso. Es frozen, Rubén. Apático, me han criado, me han criado... No puedo decir alguna frase... Es su forma de crianza. Si no, me bloquean de... Entonces, según eso, él también puede hacer su trato hacia los demás, ¿o no? Es posible. No, no, no. A ver... Defiéndeme. Ya. Defiéndeme. No, estamos acá. No es porque una persona es un poco... No tan expresiva, no porque no haya criado una mascota, sino porque su formación así ha sido. Que no le enseñaron a expresar los sentimientos. Ojo, hablamos de expresar, no significa que no haya habido un afecto, no, sino expresar. Entonces, probablemente así ha sido su formación. Pero tú sabes que en una relación tienes que expresar. ¿Cómo entablas una relación si no expresas? Ahí, ahí. Ahí está. Tú entablas la relación o inicias una relación expresando el afecto, pero después no se mantiene esa expresión. Cuando quieres iniciar, sí hay lo que se llama el cortejo, ¿no? Porque están iniciando, pero después ya no hay. Entonces, ahí es donde se ve cómo ha sido su... Créeme que no le estás ayudando, Rubén. Bueno, a mí me están preguntando. Claro, claro. No me defiendes. No, pero tú preguntabas por los animalitos. Rubén, yo no te voy a hablar nada de ti. Y Rubén solito. Pero lo ha preguntado. No, estabas aprovechando consultar. Ya, ya, ya. Rubén, ahora tú pregunta algo de Rubén. La pregunta, pregunta. No, yo no te voy a preguntar nada. Y Rubén solito. Merci, hice esta pregunta a un músico. ¿Tú crees en el primer amor? Y me dijo, sí. ¿Qué viste? Le digo. No, ¿tú crees en el amor a primera vista? Y me dijo, sí, yo creo. ¿Qué viste? Y no me supo contestar. Se quedó en el aire. Se quedó en el aire, ¿no? No, nada, Dios. Y dijo, no, nada, nada, nada. Se quedó así. Quería ser civilizado. ¿Existe el amor a primera vista? O sea. Porque si algo se ve, es obvio que ve su... Físico. Claro, de hecho. Es que el amor a primera vista es una ilusión. O sea, se dice la expresión, amor a primera vista, pero quiere decir que lo impactó a algo. Pero fue algo físico. De hecho, algo físico. ¿No viste que era, ah, sí, es que era buena gente? No, no lo ves eso. No, no, claro. Vamos a la realidad. Sí, o sea, es una ilusión. De hecho, algo le gustó, algo le impactó. Una atracción, dicen, ¿no? Una atracción. Ahora, eso va de... O sea, que ese gusto, esa atracción, esa ilusión, ¿qué tanto va a durar en el tiempo, justamente, cuando ya va conociendo a la persona? Y también si la otra persona tuvo esa atracción, pues, ¿no? Ah, claro, de hecho. Sí, es mutuoso. Le preguntamos a la señora, a la doña también, y nos dijo, sí. A mí me atrajo esto, que he tocado guitarra. ¡Ay, ya! ¿Qué dijo, no, Omar? Sí, tocaba guitarra. Tocaba guitarra, en cierto. Ah, pero mire, claro, es algo que observó, de hecho. O sea, eso le impactó. Pero ya después ha ido viendo otros aspectos, que ha ido fortaleciendo ese gusto, y luego se convierte en amor. Yo hice estas preguntas a una colega tuya. ¿Ah, ya? ¿Por qué las, digámoslo así en generalizado, ya? No así tan bruscamente. ¿Por qué siempre las mujeres quieren que los hombres adivinemos sus pensamientos? Eh, por naturaleza. Que le digan en qué piensas. No digo siempre. Hemos aprendido que no se usa el siempre o el nunca. Por lo general, porque hay excepciones. Claro, claro, hay excepciones. Porque hay algunas mujeres, la mayoría. La mayoría. El no, el no, el no quiere decir sí. Y el sí quiere decir no. ¿Por qué? Por eso, ya, por naturaleza. Va a llorar, va a llorar. Esa canción le hace llorar, dice. No, no, sigamos. Somos tan brillosos. Estamos hablando de... Es que mirá, estás andando en ese tema para el sensible. Vamos, dale. Volviendo al tema. Volviendo al tema. Volviendo al tema. Vamos a pensar que es programa tu programa. Como alguien me dijo ayer, tema serio, tema serio. Hay características muy particulares entre varón y mujer. La mujer, por naturaleza, quiere brindar sus mensajes de manera indirecta. Espera que la otra persona pueda entender su mensaje. O sea, es por naturaleza. Y ahí digo, por lo general, no estoy diciendo todas. Pero, ¿por qué eso no se da en toda la etapa del conocimiento de la pareja? Ya, ¿de qué etapa me hablas? A ver, supongamos de la primera etapa. Porque sabes que no hay enamoramiento. Ya saben, hay amigos con propósito, amigos con visión, misión y ya. Bien amaestrado, María. Y estamos acá ya, Jul. Ya pongamos así de enamoramiento. Ya. Ahí no hay eso todavía, o sí hay. De que tienes que adivinar lo que yo estoy pensando. Que mi sí es sí, mi no es sí. Es que claro, con mayor razón allí. Porque todavía no se quieren descubrir cómo son realmente o cómo piensan. Entonces, y ojo, que esto se da hasta de casados. Los casados cuentan que hay conflictos hasta por eso, ¿no? Yo quise que me llevara al restaurante y le dije, mira, tengo hambre, ¿no? Cosas así, ¿no? Tengo hambre. Y lo lleva a la tía del caldo, a la tía del caldo. Mira, que han inaugurado este restaurante, ¿no? Y pues, este, el varón no captó el mensaje. Quería que le lleve a don de Víctor y lo lleva a la tía Pitu. Claro, claro. Al caldo, al caldo. O al frío, dice. No, el otro que le dice, este, ¿será que tenemos que sacar la basura? ¿Y quién tiene que sacar? El hombre, bueno. Ah, sí, 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 sí. Oye, es hora de lavar los platos, creo, ¿no? Ah, ya, sí, ya sé, ya. Ahí sí adivinamos rápido. Ahí sí adivinamos rápido. Entonces, tú me dices, por naturaleza. Claro, o sea, hay características bien particulares que nos diferencian entre varón y mujer. Mientras que el varón es más práctico, es más sucinto. Y es ahí donde salen incluso las bromas, porque mientras que, ¿qué pasa con una mujer? Por naturaleza le gusta hablar más también, ser más detallista en contar, en relatar algo. El varón de frente quiere, ah, ya pasó esto y punto. Se resume dos, tres palabras. La mujer no, la mujer quiere dar la introducción, el cuerpo, la despedida. El varón echa GTP. El varón echa GTP. Rapidito te resueltan la idea. Y escuché una, escuché una y dije, wow. Por ejemplo, la mujer viene y cuenta, ¿no? Por ejemplo, oye, me pasó esto. Y el hombre dice, ya, deberías de hacer esto. Se amargó la mujer, no sé qué cosa, pa, pa, pa. ¿Por qué? Porque no quería la solución. Quería que lo escuche nada más y ella darle las opciones y punto. No quería que, aunque esa era la solución, la solución ya la había dado. No, se molestó porque le había dado la solución, no quería la solución. Claro, puede darse. Es que tenemos esa necesidad de escucha. Todos, los varones también. Pero como les digo, ¿cómo es la respuesta al varón? Le cuenta algo en dos, tres palabras. Mientras que la mujer tiene más necesidad de ser escuchada, de expresarse más. Eso es su naturaleza. Digo, por lo general, porque de hecho hay mujeres que no, que también pueden tener la característica como del varón, que son más directas. Pero por lo general, quieren darse ese tiempo, ese espacio. ¿Por qué el hombre es más amiguero? Depende. Depende. Yo podría pensar que hay mujeres que son más amigueras. ¿Por qué tú no eres amiguero? No sé. ¿Por qué te bloquean en Facebook? Ah, porque sí. Ah, sí. Y vamos a volver con ellos. Ya sabemos, ya sabemos, porque... Merci. No, Jimmy, voy a esto, por ejemplo, dos mujeres van con la misma ropa a la misma fiesta. Terror, terror para ellos. A eso voy. Yo he visto que van y dicen, préstame tu polo, tu casaca, tu casaca, préstame tu casaca. Le dicen, no. ¿Por qué? Me da igual. Pero pones un hombre con la misma ropa. Me da igual. Te la chocas, te foto. Es que ahí vamos, es otra característica. La mujer... Porque está de oferta. Tema más importancia a detalles. Hay varones detallistas en su vestir, sí, pero por lo general no es en sí, son más prácticos. ¿Por qué pasa eso con la mujer? Porque aparte de que ella quiere verse bien, también está pensando cómo la van a mirar los demás. Y ojo, no hablo de cómo lo va a mirar el hombre, no, de manera general, cómo lo van a mirar los demás. Se va a exponer y ya, pues si encuentra a alguien vestido, ay no, qué vergüenza, cómo vamos a ir igual. Es como que también, ustedes saben, las mujeres no quieren repetir vestido en una fiesta, ¿no? No, se lo ponen en el reverso, pero no van a ir. El varón va con la misma camisa, con el mismo terno. Un zapato, sin media. Y si ya se casó, usa su terno de boda. Es que es feo, ¿no? Es que somos prácticos. Ahí vamos, somos prácticos. El hombre es práctico. Sí, es que me atrevió buena suerte la primera vez. El hombre se levanta, se lava la boca, se echaba el pelo, ¿no? Desodorante y su polo y ya. Ropa en el suelo es que ya está, ya está fuera. La ropa tiene tres estapas, la ropa. La ropa en el suelo, la ropa en la silla y la ropa en el ropero. La ropa en el suelo es que ya está full, cochina. Suele pasar. En la silla es que está cochina, pero sí todavía se puede usar. O sea, ya lo usaste, pero todavía se puede seguir usando. Se puede usar. Se puede usar. Ya cuando estén en el ropero sí está limpio. Una sacudida y ya está. Claro, pues. ¿Y qué se pone el hombro? El de la silla. Ya está, pa, pa, pa. Ya está. Pero la mujer, no, pues no. Se tiene que sacar las cremas del día anterior, poner las cremas. Toda una rutina. Se anda resbalando de la cama con tanta crema. Claro, claro. Sí, o sea, hay situaciones que no hay más explicación porque ellas, como les digo, son características innatas, ¿no? Es la naturaleza de varón y mujer. Así fuimos creados en nuestra naturaleza. Y por qué hay esa diferencia, ¿no? Si queremos darle esa explicación, ¿no? Porque justamente ahí es donde vamos. En parte de la psicología y en parte del principio bíblico es que de eso se trata el complementarse. Porque si los dos fueran iguales habría todavía más conflictos de los que hay cuando se unen varón y mujer. ¿Por qué? Por ejemplo, dos personas, este ejemplo nos dieron una vez. Supongamos, dos personas de que están profesionalmente para el mismo puesto de trabajo. Los dos quieren seguirse superando. Y a veces hasta eso es un problema. Porque los dos quieren competir quién es mejor o quién es superior. ¿Hablando de parejas o simplemente...? De parejas, hablando de parejas. Es que ese es un punto bien importante por lo que... Bueno, acá en Perú no hay mucho de eso, creo, del machismo extremo. Debe ser así, focos. Sí, hay. Debe haber focos. Debe haber cierta todavía, hay bastante. Ya, por eso. Sí, pero en el área, digamos así, profesional, como en otros países, que es bien fuerte, ¿no? Del machismo, del feminismo, etcétera. Por ejemplo, hablan, y ponen este ejemplo. Dicen, el hombre cuando quiere ganar más, el hombre de familia, cuando quiere ganar más, ¿en qué piensa cuando quiere ganar más? En la familia. Ah, claro. En lo que tiene que sostener. En la familia. Ajá. Pero dicen esto, las mujeres, no todas, pero las mujeres de familia que quieren ganar más, quieren ganar más, 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 para ellas. Ajá. Incluso, eh, daban algunos datos, que por ejemplo, hablaban, oye, no, tal señora es mía diputada, es esto, es aquello, es aquello, búscame qué condición civil tiene. Y la googlean, eh, divorciada o soltera. Dicen, sí, esa es la verdad. Dicen, la mujer, cuando quiere tal vez superarse más, que no está mal, pero la mayoría de ellos siempre es soltera o divorciada. Que es lo contrario que un hombre que quiere superarse, avanzar más, pero siempre tira para la familia. Claro. Lo que pasa es que hemos sido formados en que es la responsabilidad principalmente del varón sostener a su hogar. Bajo esa premisa, la mujer tiene bien en claro, más, sobre todo hoy en día, desde tiempos antiguos. Es más, miren, les cuento, separando la iglesia, la teoría evolucionista habla de este punto, que el hombre salía a cazar para proteger a su familia, para dar el alimento a su familia. Esto a mí me llamó la atención porque sí hay aspectos en la psicología que coinciden con la Biblia. Entonces, este profesor nos explicaba esto, ¿no? Es la parte donde el varón cazaba y protegía a la familia. En cambio, la mujer se quedaba en casa cuidando a los hijos. El hombre es el recolector. Exacto. Unha, unha. El cazador y la mujer la protectora. Entonces, si vamos por el lado secular, por decirlo así. Y en el lado cristiano hemos sido formados así. Es la responsabilidad del hombre, la cabeza del hogar que tiene que asumir, ¿no? Y la mujer puede ayudar. Esa es la ayuda idónea en casa. Pero hoy en día, como hay más mujeres profesionales, ¿no? Entonces, ven el ingreso, quieren seguirse superando y quieren seguir escalando. Pero como tú decís, es cierto. Más por un tema de que ellas quieren seguir escalando. Que no está mal, pero hay que ver un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Es que por el mismo hecho de ser mujeres y como tú dices, por el mismo gen, por la misma creación que hemos sido, siempre tenemos una función, ¿no? La de mujer, de procrear y de mantener, cuidar, tener lo que ha procreado, ¿no? Entonces, es bien difícil. No digo que es imposible, ¿no? Pero tendrías que cortar algunas cosas o dejar de para poder cumplir, digamos así, tus sueños, tus anhelos, pues. Claro. Y es ahí donde hoy en día lo que sí se tiene que aconsejar bastante en las parejas antes de casarse es qué metas tienen cada uno de manera personal. O sea, ¿hasta dónde quieren llegar profesionalmente? ¿Hasta dónde quieren seguir escalando? ¿Por qué? Eso muchas veces no se habla. Y cuando ya están casados, quieren seguir estudiando. Quieren tener cargos más altos. Y lo llegan a tener, pero a costas de qué. Ahí empiezan, de repente, la desatención en la familia, los hijos. Y se han dado casos de divorcios, no por problema de pareja necesariamente, sino por un problema con los hijos. Porque ahí ha habido discordias, ¿no? Que uno de ellos no ha cumplido con su rol y se separan. Tú crees que de los temas que hemos venido hablando, de lo que ahorita acabas de decir, ¿no? Eso de iglesia, de las discordias que pueda haber, o el de no conversar de ciertos temas, o el siempre estar viendo su aspecto físico, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Tú crees que en iglesia y en un ámbito secular, eso podría ser un punto de llegar a una infidelidad? Podría ser, si es que hay una desatención a la relación, porque, ojo, hay dos tipos de relación en la casa. La relación como padres y la relación como esposos. Puede que como padres sigas cumpliendo, pero como esposo ya no, o esposa ya no cumplas. Y no es lo del aspecto sexual, ojo, solamente, sino en todos los aspectos. Hace un momento hablábamos de cuánto quieren las mujeres ser escuchadas. El varón también necesita su espacio, de hecho, ¿no? Cada uno a su manera, pero los necesitan ambos. Pero cuando más, o sea, yo no doy la balanza para un lado, me dedico más a mi trabajo, a mis estudios, y ya no doy ese espacio que tenía con mi pareja. Mi pareja se siente desatendida. ¿Y cómo va a llenar ese espacio, esa necesidad que tiene? ¿Cómo lo hace? ¿No? Entonces, pero, hablar del infidelidad, ojo, es otro tema. Porque también hablamos de compromisos, hablamos de pactos. La fidelidad es un pacto que tú has hecho con tu esposo o con tu esposa, de seguir juntos en las buenas y en las malas. Y pusiste a Dios. Pero, por supuesto. Hablando del ámbito cristiano, pusiste a Dios, ¿no? Sí, eso es un compromiso, es un pacto. Mercy, tú tienes datos. Los datos, más o menos, de infidelidad, ¿en cuáles son los más pronunciados? De manera general, miren, algo que quizás creemos, ¿no? Que los varones son más infieles, no. Las estadísticas a nivel mundial, hasta el año pasado, mencionaban entre 50, 60%, 45% de varones, de mujeres aproximadamente, 55% de varones, más o menos, así es. O sea, por ahí van. No es que haya más porcentaje de varones infieles, no. Y con la misma moneda. Claro, si se equilibran. Solo que la forma como se da la infidelidad es la diferencia, ¿no? Pero en ambos géneros la infidelidad se da. Sí, sí, pero el problema mayor que encuentran en la estadística. ¿Cómo así el problema mayor? Para que se dé la infidelidad a los casos. Ah, ya, hay tipos de infidelidad, que es la cognitiva, hay lo que es la emocional, está la infidelidad sexual, que es la más notoria, pero también se considera, las teorías mencionan, de la infidelidad cognitiva. Es decir, puede que yo no tenga algo, una intimidad sexual con una persona, pero si en mi mente tengo a alguien que no es mi pareja, y lo tengo constantemente, y pienso en esa persona, ya es un tipo de infidelidad. Pero sí, ya, y no es demostrativa. Claro, no hay pruebas. No hay pruebas, no tengo nada con esa persona. Ah, no tienes nada, ni esa persona sabe. Claro, pero yo estoy pensando en otra persona que no es mi pareja. Ah, pero ni esa persona sabe. Claro, puede que no sepa, pero estoy siendo infiel a mí, a mi cónyuge, porque pienso en otra persona que no es él. Esa es la cognitiva que dicen. Esas son las personas que vienen y te dicen, bueno, doctora, psicóloga, yo siento sentimientos hacia otra persona. ¿Y cómo lo tratan, más o menos? ¿Cómo lo tratan los psicólogos? Hay que evaluar por qué es que esa persona está abocando su atención a alguien que no es su esposo o su esposa. ¿Qué es lo que le lleva a mirar o voltear su mirada a otra persona? Porque tiene que haber un causal. Ojo. Ahora, no hablamos casos tipo Cristian Domínguez porque es otro caso. Ya es otro caso. Esa es una patología ya. Eso me preguntaban. ¿Y el tipo de infidelidad de él está considerado como patología? No, los manuales de psicología no lo tienen. Y me preguntaban, pero tiene un trastorno de personalidad. Puede que él tenga un problema, trastorno de personalidad. Él está contento, dicen todos. Pero no tiene nada que ver con infidelidad. Son temas aislados, por decirlo así. Pero volviendo al tema, dentro de la iglesia también se da una sorpresa que se ha tomado para mí. Porque tuve la oportunidad de tener una investigación en ello. Y hay un porcentaje oculto de infidelidad. ¿No confesada o no descubierta? Bueno, no confesada hasta ese entonces, ¿no? Porque la infraganti ya es como muy propagada. Ah, bueno, eso es ya la evidente. Claro, la evidente. Pero como les decía, o sea, en esa investigación se trató de esos puntos cognitivo, emocional y sexual. Entonces, a nivel... ¿El emocional? El emocional es cuando ya yo me engancho con esa persona. ¿Y es recíproco? No necesariamente tampoco. Ojo, la infidelidad no es necesariamente que haya un... Que la tercera persona responda a los sentimientos, no necesariamente. Eso ya se da más para una infidelidad sexual. ¿Por qué? Porque en la sexual no tampoco es que llegue al punto del acto sexual. Desde que haya abrazos, besos, ya es una infidelidad sexual. Porque es la parte física. Ahora, en la parte cognitiva. Muy bien, en la iglesia, en esta investigación que se hizo, a nivel cognitivo, a la infidelidad se mostraba bajo. ¿Pero por qué? Porque estas personas decían, no, la infidelidad no es buena, la infidelidad es mala, Dios me puede condenar. O sea, sus pensamientos decían que no es bueno. Pero luego iba subiendo el porcentaje a nivel emocional. Por ahí que ya le estaba gustando a una persona. Se está involucrando emocionalmente con otra persona. Pero lo que más ha llamado la atención y subió un poquito más es la infidelidad sexual. O sea, un cristiano puede que él sepa por sus principios que no está bien ser infiel. Pero ya se dejó llevar al punto de tener algo íntimamente con otra persona. Él sabe que no está bien. Pero se dejó llevar por sus instintos. Por sus deseos. Y uno de los puntos que se mencionaba en esta investigación era de que... ¿Por qué? Ahora preguntamos ¿por qué? ¿Por qué en la sexual se ha salido más alto? Y contrastando con la teoría, con otras investigaciones, es que decía... Probablemente porque con esta tercera persona, la persona infiel puede hacer o tener conductas sexuales en intimidad que no lo puede hacer con su pareja. Y ahí vamos en la iglesia. ¿Qué pasa en la iglesia? Que los temas de la sexualidad no son tocados. No nos instruyen o no se nos indica hasta qué punto o cuáles son nuestros límites dentro de la relación íntima. Entonces, pero hay a veces, supongamos, jóvenes o adultos que ya vienen con... Ya vienen con una... Ya son activos sexuales, por decirlo directamente. Se convierten a la iglesia, se casan. Entonces ellos ya tienen ciertas prácticas. Y cuando están en la intimidad con sus esposos, no, eso no es bueno porque es antibíblico, nos han dicho que no. Y hay esa represión. Claro, a la persona menos conservadora. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? No hay una satisfacción plena para esa persona que ya se acostumbró a ciertas prácticas. Y por ahí encuentra a alguien con quien satisfacerse. Ojo, que yo no estoy diciendo, está bien, no. Estoy dando la explicación, ¿no? De ya casos... La patología completa. Documentados. Sí. O sea, esta explicación, este sustento, está en estudios anteriores. Ojo, no con población cristiana, pero que daban una explicación por qué hay personas que son infieles hasta el punto sexual, a pesar que ellos saben que no está bien. Pero lo siguen haciendo. Y tú crees, de repente está en esos estudios que hiciste, ¿tiene algo, varía algo en ser cristiano y no cristiano? ¿Ha variado en algo? ¿Ha pesado algunas cosas más? ¿Tú crees que no en esto se demoraron más en cometer esto porque eran cristianos? ¿O fue tal vez de la misma manera? ¿O se comportan igual? El comportamiento es el mismo. Ah, puede ser. Es que cada caso es distinto, de infidelidad, ¿no? Pero puede ser que en muchos de ellos, para llegar al punto ya concreto, ¿no? A la parte sexual, de repente no ha sido rápido como en los que no son cristianos. ¿Qué hacen los que no son cristianos? Cuando quieren satisfacerse, hasta sabemos, ¿no? Van a lugares de citas, ¿no? Se satisfacen y eso es todo. No ha habido un involucramiento emocional. Pero en otros casos, donde buscan, ¿no? Buscan ese espacio, tienen esa necesidad afectiva, no es de frente al acto sexual. Se involucran primero cognitivamente con pensamientos, imaginándose incluso con esa persona. Luego, si es que hay una respuesta de la tercera persona, bien por ellos, y ya se involucran emocionalmente. Tienen una relación. Ojo que hay hasta esos tipos de infidelidad. Aquellos que tienen una relación paralela y otros que simplemente son encuentros, que es momentáneo. Tienen su relación y nunca más. ¿En ambos ámbitos? Sí, pero más para mí. Lo que yo observo es que en el campo cristiano no más se da cuando hay una relación paralela. ¿Por qué? Como les digo, porque hay otros aspectos. En ese proceso, como les digo, está en su lucha, no está bien, pero allí ya se están involucrando emocionalmente y les cuesta dejar esa relación. Ahora, también se han dado casos dentro de la iglesia que hay infidelidad sexual por una o dos ocasiones y ahí quedó. Creo que el hecho de ser cristianos no escapamos de algún tipo de tentaciones. Claro. De algunos malos pensamientos, no escapamos del hecho de ser cristiano. De repente algunas personas están escuchando y dicen No, mira, a ver, si son estos, si son diablos. O generalizan. Sí, generalizan. Pero somos seres humanos. El solo hecho de de repente... Es que hay algún tipo de dificultades que tenemos como seres humanos que son más notorias que otras, ¿no? Claro. Porque para Dios el pecado es mentir como ser un borracho. Es como ser un infiel. Es como, no sé, chismear. Sino que la infidelidad es más escandalosa. Claro. El borracho, el que fuma, el que se droga. O sea, es escandaloso, es visto por los demás, ¿no? Pero para Dios el pecado es pecado, ¿no? Entonces, de repente no tenemos el tiempo, nos falta el tiempo para este tema que es bien fuerte, ¿no? Es bien fuerte, bien realista. O sea, pero así de repente en tus estudios que has hecho ¿se pudo encontrar, digamos, una ayuda para evitar eso? La conclusión y la recomendación finalmente fue que en la iglesia dos cosas. Uno, que hayan más temas. Ahora, la iglesia sí habla, ¿no? En el ministerio de familia, damas, caballeros, ¿no? Habla de temas de familia, pero más se abocan a los hijos, relación de matrimonios de pareja, pero por el trato. No se habla del tema sexual, que es tan importante como el área emocional. Porque sabemos que es parte de... Ahora, ¿pero por qué no se habla tan poco? Porque falta especialistas en el tema. Por ejemplo, no hay sexólogos cristianos, que es tan importante también. ¿Quién es más idóneo para hablar de esos temas? Ellos, los sexólogos, ¿no? Por ahí que me estaba animando también a tener esa especialidad. No, pero entonces, a esa conclusión se llegó. Hay que abordar más estos temas sin tapujos dentro de la iglesia. Y la capacitación de los líderes mayores, que son los pastores, que básicamente a ellos les derivan las tareas más difíciles, que son estas. Claro, sí. Y a veces... Bueno, ahora aquellos pastores que sí se instruyen, porque ahora sí se informan, ¿no? Están leyendo, pero no todos. Merci, rapidito nada más, para que no se me vaya la pregunta. ¿Tú crees que eso de la infidelidad también tiene una base de un mal enamoramiento, de un mal conocimiento de parejas? ¿Tú crees que también puede ser uno de los...? Puede ser, dependiendo... Y al final llegan a decepcionarse y dicen, bueno, tengo que... O sea, tuve un mal enamoramiento, tuve un mal noviazgo. Mala selección también. Ya me casé, ¿no? O sea, pudo haber sido parte de... Para llevar a ese punto. No digo fue el detonante, ¿no? Pero puede ser también parte de... Podría darse en cierto porcentaje. ¿Por qué? Porque hablábamos de que la fidelidad es un pacto, es un compromiso. Pero este pacto y compromiso siempre cuando realmente ames a la persona. Cuando hay amor, hay compromiso. ¿O has visto casos que noviazgo perfecto, enamorado perfecto, matrimonio perfecto, familia perfecta, todo bien, relación sexual perfecto, afectiva, cognitivo, perfecto, ¿igual se dio? Sí, también se puede dar, pero ahí... Ahora, hablamos de que puede darse casos de infidelidad por una necesidad, por una falta de que en matrimonio no están siendo atendidos ya. Esa es una causal. Pero cuando a pesar de que todo está bien, todo está perfecto y hay esa infidelidad, es porque esa persona no ha estado realmente comprometida con su relación. Porque cuando salimos nosotros, cuando uno sale en familia, lleva la mejor ropa, los hijos bien limpios y todo eso, para afuera, pero dentro de la casa, ahí no sabemos nada. Es que es obvio que no está en el campo médico, pero está en el campo espiritual, es lo que dice la palabra, no hay justo ni a un uno. O sea, podemos estar al cien para afuera, pero internamente, en sí, cada uno de nosotros sabe cómo está. Sí, de hecho. Prácticamente, o sea, ahorita conversando, prácticamente nos estás diciendo eso, ¿no? O sea, puede ser perfecto, pero puede también llegar a fallar, ni aún hay. Y ojo que, y hablando de esto también, hay personas, yo mencionaba en un momento, ¿no? Somos más propensas a, y hay personas que son ciertamente propensas a ser más débiles, por decir así, a las tentaciones. Hay todo tipo de tentaciones. Para mí, por ejemplo, puede que sea la tentación el baile, la música movida, pero para mí no es tentación, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. No lo es. Para otros, al contrario, para algunos también puede ser la tentación estar mucho tiempo con personas del sexo opuesto. Por ejemplo, ¿no? O sea, cada uno tiene sus debilidades. Ahora, yo te hablaba de la infidelidad porque hay dos causas principales de la persona que es infiel. El que realmente no está siendo feliz en su matrimonio, o sea, por causas externas. Y aquel que, a pesar que sí está recibiendo el afecto, su pareja, su esposa, su esposa, le brinda el amor, le expresa, llena de detalles, tiene su espacio, su tiempo. Pero a pesar de eso, esa persona es infiel, es responsabilidad total de él. Muchas veces dicen, ¿no? En una infidelidad o en un problema de pareja, la responsabilidad es compartida. Como problema de pareja, sí, porque no han resuelto a tiempo sus diferencias. Pero en una infidelidad no siempre. Hay infidelidades que sí es netamente responsabilidad de la persona que lo está cometiendo. Claro, pues. O sea, que cada caso de infidelidad es bien distinto. Hay que evaluar bien cómo empezó, de dónde empezó, en qué circunstancias. El maltrato también sería un punto de infidelidad, también. ¿El maltrato? Sí. La violencia doméstica. Podría ser, claro, claro que sí. Porque no está recibiendo el afecto de manera adecuada. Y lo busca, a veces bien consciente o a veces inconscientemente. Es que siempre se le aconseja al joven, al adolescente, mira, 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 mira tu sociedad que tienes ahorita. Mira, ¿no? Tu vecindario, mira tus conocidos, padres sefaradas, ¿no? Familias fragmentadas y todo esto. ¿Tú quieres tener esto? No. Entonces, debes llevar estos pasos. ¿Qué pasos debería llevar un joven, un adolescente, para no llegar a tener una familia fragmentada o que haya maltrato mutuo y tener, digamos así, un buen matrimonio? ¿Qué con sus altas y bajas, pero tener un matrimonio estable? ¿Qué le podríamos decir? Ajá, bien. Debe ser, bueno, ya hablamos dentro de la iglesia. Lo que tú mencionabas es bien importante, el tener unos buenos principios bíblicos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de principios bíblicos no solamente es para mi vida espiritual. Es cómo yo me voy a relacionar correctamente, primero como hijo, ¿no? Como estudiante y más adelante, aún como esposo, como esposa, cómo yo me voy a relacionar con mi pareja en base a lo que dice la palabra. Por ejemplo, la Biblia me dice que trata a la mujer como a vaso frágil. Por ejemplo, ¿no? Ese es bíblico. ¿Por qué dijo eso en la Biblia? Porque por naturaleza la mujer es más sensible, ¿no? Y en el caso de la mujer, la judidonia, la mujer sabia, porque el Señor ha dado a la mujer cierta sabiduría que el varón no lo tiene. Ojo, no digo es menos no. Cada uno tiene ciertas características que el Señor así nos dotó para complementarnos. Pero si no tenemos esta buena base, entonces, ¿qué pasa cuando llegan los problemas familiares o los conflictos de pareja? No recurrimos a esas bases que nos dieron. Lo peor, ya. No van a su pastor, no van a su líder, pero tampoco buscan ayuda psicológica, que es importante. Ya, no vayan al psicólogo, pero busquen a alguien porque a veces justamente se absorben en su problema. Porque cuando tú estás dentro de un grupo o dentro de algo, no puedes ver igual que alguien que está afuera. El que está afuera puede ver otros aspectos que tú no lo puedes ver. Por eso es necesario. ¿Esos consejos podríamos dar a los jóvenes? Sí, o sea, que se informen bastante de cómo es una relación matrimonial con base bíblica. Porque uno está con una persona o siente un gusto con una persona porque mi futuro es que me voy a casar con esa persona. Eso se espera. Y eso siempre nos enseñaron, pero lastimosamente hoy ya no se enseña tanto así, lastimosamente. A nosotros nos enseñaron Disney y vivieron felices para siempre. Muy bien, se hizo extenso el tema, muy bien. Parece que recién nos hemos sentado, ¿no? Sí, falta tiempo. Ya nos van a tocar la puerta. Falta un litro que va a tomar en mi tacita, no debía de agua. Muy bien, gracias, Bersi, por estar aquí, por acompañarnos en este episodio. Siempre le decimos, nos faltan los temas, vamos a tener una segunda vuelta, segunda ronda con todos nuestros invitados. De nuevo, una segunda vuelta con todos. Sí. Entonces, tu palabra, finales, merci. Bien. Bueno, agradecer a Dios por este espacio. Ustedes también, chicos. Gracias por la invitación. Siempre, para mí, es una bendición el poder compartir, si alguien por ahí está escuchando, que le pueda ayudar, que en algo, de todo lo que se ha hablado, casi una hora, creo, por lo menos unas palabras de unos segundos que le pueda ayudar. Si estás pasando por alguna dificultad, busca ayuda. No te quedes solo, porque a veces la solución está allí, solo que, como yo me decía, nos enfrascamos en esa situación, no podemos ver más allá. Entonces, busquen ayuda, no se queden allí, porque eso se puede quedar como una depresión. Y llegar a ese punto también es más difícil salir, ¿no? Entonces, igual a las parejas, a los esposos, es complicado, ¿no? Yo tampoco puedo decir, ay, mi matrimonio es totalmente feliz. No, nadie puede decir eso, ¿no? Tenemos nuestros conflictos, pero aprendemos a irlo superando. Entonces, siempre, lo que siempre puedo decir, busquen ayuda, busquen ayuda y busquen ayuda. Omar, tus palabras de despedida. Me abono a lo que dice Mercy, busquemos ayuda. Hay personas con experiencia, hay profesionales que pueden ayudarnos a cada uno de nosotros en diferentes aspectos de nuestra vida, que pasamos dificultad. Es bueno orar, es bueno orar la palabra de Dios, pero también la palabra de Dios dice es mejor dos que uno. Claro. Si uno cae, el otro lo levanta. Entonces, si hay hermanos profesionales o se conocen a una persona profesional, por favor, no se queden con eso, porque a veces tener esas situaciones guardadas también es muy peligroso. Sí, y es triste. Había, bueno, más de una persona que por años sufría el trastorno ansioso, pero como que en la iglesia le enseñaron que eso no es, que tiene que orar, sufrió más. O sea, sus trastornos ansiosos se intensificaron más por esas ideas. Miren, esos problemas, ¿no? Y esperamos que Dios nos ayude a todos y, ¿no? Si hay una necesidad por ahí, por ahí alguien nos está escuchando, por favor, busquemos ayuda a profesionales y sobre todo también la oración y la victoria de la palabra de Dios. Nos vemos, Rubén. Gracias a Dios por todo y sobre todo que tenemos profesionales con base cristiana. Eso es lo mejor de todo. Ya no estés de duelo, ya no estés de duelo, Rubén. Muchas gracias. ¿Suelves a recordar el concierto de Funky? La tazaza, Rubén, mira, la tazaza. Mira esta tazaza, mía.